¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡Turco! ¡Turco! ¿Cacharon la cara a Rodri? Se supo todo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Chicas. ¿Qué? Va a quedar la grande. Ya, por Rodri, córtala, de verdad. Me da mucha lata que desconfíes de mí. Si tampoco estoy tan loca, ¿ya? Ay, sí, por favor, chico, basta. Dejala tranquila. Pero ya, ya, ya. No sé, Oscar, no, no sé. ¿Qué pasa? ¿Estás fiel? Parece que lo supo todo. Mira, perro, perro. ¿Llegó la Rusia, güey? Sí, tiene la novia. Llegó, bueno, bueno. ¿Está bien? Sí, te doy. Sentámonos acá, aquí. Muy bien. ¿Qué pasa? Cállate, sigue. Para. Cono, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Perdóname, pero no podemos casarnos. Está bien, yo, mi amor, entiendo, entiendo. Pero, por favor, sí, déjame explicarte, déjame explicarte. Mira, de verdad, gracias por no decirme nada, en serio. Rodrigo, ¿qué te pasa? Córtala con la ironía, de verdad. No te he dicho porque no me puedo estar contigo. No, 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 no son ironías. Son, es verdad, mira. Con la Martina me... ¿Qué tiene que ver la Martina, Rodrigo? ¿Cómo no hablaste con ella? No, ¿por qué? Pero, entonces, ¿cómo supiste? ¿Qué cosa? A ver, no. Mi amor, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos casarnos, entonces? Ambarré, Rodrigo, embarré. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? No podemos casarnos, de verdad. No, perdóname. A ver, mi amor, yo... Yo entiendo, si estás nerviosa, es normal, mi amor. Ya, es normal, pero tranquila. Podemos casarnos, mi amor. Yo te amo con toda mi alma. Con toda mi alma. Y si tenemos problemas, podemos superarlo. Podemos dejar tu otra. Ya. No, Rodrigo, traté, traté. No puedo. Sería un error casarnos, de verdad, no puedo. Pero, mi amor, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Qué pasa? Porque yo no quiero casarme. Oye, chiquillo, ¿no será que la Flexible le está dando la pata en el pota al robo de mí? Bueno, y bien merecido que se lo tiene, pues mire que andarse metiendo con dos. Ay, negra, no empecí ya. A ver, cállate tú, oye. No, sí, mire que si no vaya a tener que explicar al tiro dónde conocí jalando la tabechugona esa. ¿Yo? Ya, 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 bueno. Lo único que yo quería era... Era que tú estuvieras seguro conmigo que... Que te liberaras de esos pensamientos, de esas inseguridades, pero... Pero no soy así, Rodrigo, y tú tampoco. Si yo no te hubiese dicho nada, a ti tampoco se te hubiese ocurrido, Rodrigo. No, de verdad, esto parece una broma. ¿Tú crees que yo bromearía con algo así ahora? No, claro que no, pero escúchate, siempre es lo mismo, Nicole. Siempre es lo mismo, tomáis decisiones como si no existiera el futuro. ¿Ah? Total, claro, a ti te da lo mismo, ¿cierto? No entiendo por qué me estás diciendo eso. Porque siempre, Nicole, siempre, desde que te conozco, siempre es lo mismo, siempre. Yo pensé que estabais más grandecita, pero yo era una cabra chica, realmente. ¿Te das cuenta de lo que me estáis pidiendo, Nicole? ¿Te das cuenta? Está todo organizado, toda nuestra familia está esperando, allá de nuestros amigos. ¿Tenemos un matrimonio pagado para qué? ¿Para que tú, a última hora, queráis echarte para atrás con todo esto? Mi amor, no podemos arreglar, yo puedo hablar con ellos, ¿no? ¿Qué vais a decir, por favor? ¿Qué crees que te le vaya a decir a la gente? ¿Ah? ¿Qué le vais a decir? Gracias por venir, pero resulta que somos tan estúpidos, tan tarados, que nos dimos cuenta a última hora, que nos da miedo casarnos. Es que no me traté así, Rodrigo, yo te estoy hablando en serio, yo de verdad quería, yo llegué para acá, yo vi a todo y no puedo, Rodrigo, no puedo, yo no soy así. Te juro que lo pensé, no es de cabra chica. Tú no querías ir casarte conmigo, eso, ¿cierto? No sería así. Respóndeme, Nicole, no quería ir casarte conmigo. ¿Eso era? Mi amor, yo lo hice por ti, por ti, porque no quería que sintiera esas inseguridades, de verdad. Viste que siempre hay algo, no puede ser normal, siempre hay algo que está ahí, siempre, siempre hay algo nuevo, Nicole, siempre. ¿Me conociste así, Rodrigo? Estoy cansado, entiéndelo, estoy cansado. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que se interpone entre los dos, siempre hay algo ahí, esperando en la puerta, detrás ahí, esperando que... Yo no quiero esto, Nicole. Bueno, yo tampoco quiero esto. Usted es yo como un santo, güeya, yo entiendo de culpable, güey. ¿Qué no te fue culpable? ¿Por qué? Ah, por una estupidez que ya no tiene importancia, en realidad. Amor. Dime que lo vamos a superar. Nosotros nos amamos, no necesitamos esto de... Nicole, mi amor. Entiende, entiende. Estoy cansado. Estoy cansado de tener que luchar por estar conmigo. Si los dos tenemos que estar juntos, todo tendría que ser mucho más fácil. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Sí? Filo. ¿Sabís que la mierda con tú esta fue otra vez? No, Rodrigo, por favor, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No te leí. No te leí.